De aquí y de allá, de todos lados. Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto a la audiencia del canal 24.1 y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Enrique Cordero y esto es De Aquí y De Allá. En el programa que preparamos para el día de hoy, para todos ustedes, les presentaremos una historia muy interesante con la que varias familias en la entidad se pueden sentir identificados. Y es que, díganme, ¿cuántos de los que nos están viendo en este momento no tienen familiares radicando allá en Estados Unidos o en alguna otra parte de este globo terráqueo, siempre y cuando sea fuera de nuestro país? Pues la migración se ha convertido en una situación cultural. Bien lo dicen por ahí, a donde vayas te encuentras un mexicano. Y qué gusto da encontrarse a paisanos fuera de nuestras fronteras. Pero más gusto da cuando son recibidos de regreso o de visita en estas tierras, ¿a poco no? Bienvenidos sean todos ustedes. Somos De Aquí y De Allá, de todos lados. Iniciamos. Pero llego allá y estaba nevando, o sea, había 15 centímetros de nieve en el piso, la gente manejaba, o sea, tipo película. Claro. Yo así lo veía, entonces por eso me quedó muy grabado, o sea, dije, ah, es como las películas. O sea, pero... ¿Y te gustó? Me gustó mucho. Descubro esto porque voy a una gasolinera y veo que tienen las tarjetitas colgadas y les pregunté cómo podía, porque no hablaba mucho inglés. Entonces, me iba a expresar y me dijeron, sí, son para llamar a México. En ese, mientras tanto, agarraba trabajo en lo que podía. Mira, había veces que, pues, trabajaba en la construcción, había veces que trabajaba en call centers. Ese trabajo sí lo odié, la verdad. ¿Por qué? La gente que me vea que trabaja en call centers, lo respeto muchísimo. De aquí y de allá. Mario Contreras Cabrera nació el 23 de junio de 1979 en el municipio de Jerez, Zacatecas. Su vida, educación básica y media superior la cursó en dicha localidad, hasta que en 1997 ingresó a la Universidad de León en el estado de Guanajuato para estudiar la licenciatura en mercadotecnia. Una vez culminados sus estudios superiores, Mario decidió migrar a Estados Unidos con la idea de perfeccionar sus conocimientos en el inglés, sin saber que allí iniciaría la segunda mitad de su vida. En 2004, cursó la maestría en administración de empresas con especialidad en mercadotecnia en la Regis University en Denver, Colorado. Su vida dio otro giro y en 2014 radicó en Panamá, Entre Ríos, Argentina. Para regresar nuevamente a Denver en 2019, Mario está felizmente casado, tiene dos hijas de 11 y 14 años. Es un jerezano de corazón, argentino por adopción y ciudadano del mundo por convicción. Mario es de aquí y de allá, de todos lados. Hola, soy Mario, soy de aquí y soy de allá. Muy bien, como ustedes ya lo vieron, se encuentra aquí con nosotros Mario Contreras, quien es originario de Jerez y actualmente radica en Denver, Colorado. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de que nos está visitando aquí en Zacatecas. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quique, muy buenas tardes y la verdad, un placer estar acá. Oye, Mario, estamos platicando detrás de cámaras que la tecnología, antes de iniciar con la semblanza, con tus historias de vida también, la tecnología nos ha ayudado muchísimo para que se derrumben las fronteras, para que estemos cercanos unos con otros. Nosotros nos conocimos a través de la pandemia, les comento rápidamente en el programa que estaba antes de este, que se llamaba Sin Fronteras, Mario nos apoyaba con colaboraciones a través de videollamadas desde Denver. Sin embargo, la pandemia, esto también detonó la unidad entre las familias, ¿no? Es una facilidad, es como una bendición vivir con las nuevas tecnologías de estas épocas. Sí, las nuevas tecnologías sí tienen la oportunidad de seguir en contacto, pero las nuevas tecnologías no reemplazan el contacto personal. Como lo estábamos platicando hace un ratito, ¿no? El estar lejos, cuando uno está lejos, uno sí puede estar hablando con los amigos, conocidos, ver fotos, videos, del lugar que tengas de origen, en este caso, o el mío de Jerez, pero no reemplaza en absoluto estar, aunque sea un día, respirar el aire de donde eres, ver a tu gente, eso es irreemplazable. O sea, no importa cuántas llamadas de Zoom que uno tenga, el contacto personal es único. Mario, me identifico mucho contigo por una situación bien simple, y es que desde muy chavos nos gustó, pues, experimentar, más allá del núcleo familiar de esta unidad tan característica de los mexicanos, y tú saliste a probar suerte. Primero saliste de Jerez, fuiste a León. Sí, es correcto. Primero, cuando termino la prepa en Jerez, me voy a estudiar a León, Guanajuato, fui a estudiar mercadotecnia, y termino la carrera, y me topo con la situación de que, si bien en León hay mercado laboral, y, bueno, te puedes mover. Cuando sabes inglés, pues, te abre más las puertas. Entonces, es ahí cuando surge la necesidad de como que irte a un país en donde hablan solamente inglés para poder aprenderlo, y hacerlo de forma formal, ir a una escuela. Y Estados Unidos es la opción más, digamos, más práctica. Entonces, por eso me, o sea, caí en Estados Unidos. Y luego, como buen zacatecano, ya también estábamos comentando, como buen zacatecano que tiene familiares en Estados Unidos, se te facilitó la manera de poder ir para allá para, pues, de alguna manera, agarrar ese ganchito, esa necesidad que tenías en ese momento de poder aprender otro idioma, y, pues, a través de la familia pudiste ir para allá. Sí, exacto. Cuando sale la oportunidad, sale la oportunidad porque yo hablo obviamente con mi familia, y mi papá tiene familiares en Denver, y yo quería ir a un lugar en donde realmente aprendiera inglés, es decir, que no hubiera, en aquel momento, ¿no?, que no hubiese tanta gente que hablase español para yo tener la necesidad de expresarme en inglés, de hablar inglés. Entonces, mi papá, este, tenía y tiene, pues, familiares en Denver, Colorado, y en el año 2000, en noviembre del año 2000, este, me voy para allá, este, la idea era, primero que nada, este, que ellos me dieran alojamiento, y segundo, que yo fuese a estudiar inglés a lo que se le llama allá un community college, ¿no?, o sea, que es, que es como un preludio a ir a la universidad, pero los community college, pues, ofrecen clases de idiomas, entonces, dije, bueno, pues, entro ahí, me estoy el tiempo que sea necesario para aprender inglés y regresar a México. Oye, pero además, este, no te regresaste a México, seguiste estudiando por allá, una maestría. Sí, 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 es que ya estando allá, dije, bueno, si ya estoy aquí en Denver, ya estoy aprendiendo inglés, ¿por qué no de una vez, pues, continuo mis estudios? Entonces, este, estudié inglés, o sea, ellos te valoran, ¿no?, en cuanto a cuánto sabes de lectura, de, 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 no sé, comprensión, etcétera, termino los cursos y, pues, me di de alta en una, me inscribí en una universidad que se llama Regis, es una universidad jesuita, y me, bueno, y empecé el curso, hice un curso, este, no curso, hice la maestría, que era una, era un programa especial a un año nada más, pero era acelerado, o sea, todos los días era estar cinco horas en la escuela, entonces yo trabajaba e iba a la, a la maestría. Pues, yo creo que había que sacar energía de todo, y, y sobre todo, pues, este temple de estar lejos de la familia directa, porque también a veces, aunque estés con, con, con familiares viviendo por allá, a veces uno mismo también cuando empieza a probar este saborcito de la independencia, o sea, pues, quieres otras oportunidades, o, e incluso también tienes la necesidad de retirarte un poquito, no por pleitos, sino por situación natural de los mismos familiares, ¿no? ¿Fue difícil la independencia para ti? Eh, siempre es difícil, claro, 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 estás acostumbrado a, a ciertas comodidades, pero, pero como tú lo dices, o sea, es necesaria, es necesaria, o sea, ya por, o las necesidades que tenía de, de, de mis horarios, de transporte, o sea, tenía que hacerlo ya por mi cuenta, y, y la verdad, este, es algo que, o sea, es necesario desde el punto de vista personal, profesional, este, y lo, lo tuve que hacer, este, y bueno, ahora sí que adaptarse y, y seguir adelante, pero sí, toma mucho esfuerzo. Oye, me llama mucho la atención que tienes bien presente hasta el mes en el cual te fuiste a Denver, ¿tiene algo en particular noviembre del 2000, del 2000, o es una fecha también significativa, porque al final de cuentas te vas y no sabes si vas a regresar? ¿Qué es lo, lo que le dijiste a tu familia, a tus papás, cuando fui, en ese noviembre de hace 22 años? No, es que cuando me, cuando me fui, ¿qué? Este, o sea, yo tenía planeado regresar, era, era la idea, o sea, ir a estudiar y regresar, eh, pero, pero, el, 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 el choque que hay, porque es muy distinto, o sea, Estados Unidos es, 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 es muy, es muy distinto de, de muchas formas. Una de las primeras que tuve, vaya, que, que llegue al avión, para empezar yo nunca he tomado un vuelo, para empezar, entonces ya, entrar en un avión, pues ya era distinto que un camión, ¿verdad? Entonces, entonces, bueno. Fueron primeras veces de todo. Sí, 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 después llegando allá, estaba nevando, yo jamás, bueno, había visto nevar, porque nos había tocado una nevada por ahí, en Jerez y en León, en el año 90. 97, por ahí. Sí, por ahí, no recuerdo la fecha exacta, pero, pero, no había sido tanta nieve, o sea, sí nevó y era novedad, pero no tanto, pero llego allá y estaba nevando, o sea, había 15 centímetros de nieve en el piso, la gente manejaba, o sea, tipo película. Claro. Yo así lo veía, entonces, por eso me, me quedó muy grabado, o sea, dije, ah, es como las películas, o sea. ¿Y te gustó? Me gustó mucho, o sea, la nieve me gustó mucho, me gustó mucho el clima, me gustó mucho, pues, o sea, pues está la infraestructura, o sea, hace frío afuera, pero está calentito adentro, está el calefactor, está todo, entonces no, no lo sufres, realmente no. ¿Qué se siente probar ese tipo de nuevas experiencias? Porque no nada más estamos hablando de algo que haces voluntariamente, sino que hasta el ambiente, hasta el clima, es algo que tú no controlas, pero que tampoco estás acostumbrado. ¿Qué se siente llegar a eso nuevo? Mucha emoción, mucha incertidumbre a la vez, o sea, sí, o sea, a mí me gustaba porque a mí en cierta forma, yo soy un poquito aventurero, entonces en cierta forma me gusta la incertidumbre, o sea, como que improvisar, pero sí, este, yo tenía muchos compañeros, pues, que también eran de México en la escuela, que, pues, no aguantaban, o sea, el primer semestre se regresaban, porque de nuevo no es, yo esto lo... No es para todos. No es para todos. O sea, yo le digo a mucha gente, por ejemplo, que nunca ha emigrado, o sea, si no lo has hecho es por algo. O sea, no, no es para todos. Y no lo digo para engrandecer o para aminorar a nadie o nada. Sencillamente es algo muy distinto y no es para todos. Oye, este, ¿qué te dijeron tus papás cuando veían que pasaba el tiempo? Pues, este muchacho ya se engolocinó por allá en la Unión Americana, no regresa a Estados Unidos. Este, ¿qué es lo que está pasando? Ya van tantos meses, ya va tanto tiempo, ya va un año, no sé. ¿Qué te decían? O sea, yo procuraba regresar siempre. O sea, de hecho, cuando terminé mi primer semestre, regresé. Y ahí le expliqué a mis papás la situación. O sea, les dije, aprender un idioma no es tan fácil como uno cree. O sea, necesito más tiempo. Entonces, ellos agarraron la onda. O sea, les decía, a ver, si yo tengo que hablar inglés de tal forma que hago una presentación trabajando en México, que hay, no sé, gente de una empresa que son, que son gavachos, que son ingleses, canadienses, no sé. Hay que hablar bien inglés. Claro. O sea, no, no, no puedes hablar spanglish. Entonces, este, yo decía, necesito más, más tiempo. O sea, seis meses no son suficientes. Pero sí, o sea, se pasaron los seis meses, ok. Seis meses más. Se pasaron los otros seis meses y ahí después, o sea, expresé mi gusto, mi necesidad de que estudiar, mis deseos, es una maestría. Pero no, y que ya había empezado el proceso de, pues, de darme de alta, de inscribirme, de todo esto, ¿no? Tienes que tomar unos exámenes de inglés, de todo un poco. Uno que se llama el GMAT, es un examen. Este, entonces, este, pues sí, como tú dices, o sea, no, no les agradó mucho. No les agradó porque dicen, oye, pues, qué padre que estabas estudiando algo más. Claro, es parte de tu crecimiento personal, pero lejos. Estás lejos, estás lejos. Y esto, esto es algo muy común de las familias, pues yo digo, pues cuando una familia te quiere y es, pues más que todo, latinoamericana, somos muy aptos. Muéganos. Sí, somos muy, muy de, expresar nuestro amor de forma, yo creo que posesiva. Las familias son, este, así. Entonces, yo no perdí contacto con ellos nunca, nunca, siempre, en su momento, en aquella época, para que aquellas personas que a lo mejor están viendo el programa son jóvenes, pero en aquel momento no había Facebook, no había menos Zoom ni nada por el estilo, era todo por teléfono, se compraban unas tarjetas. Y era caro. Y uno, sí, en aquel momento eran cinco dólares por esa tarjeta que era la buena, la guadalupana, la estuación de publicidad. Ya no existe, yo creo. Pero, y rasqueteabas, te daba un código y luego ya, marcabas. Y te duraba entre 30 y 40 minutos, más o menos. Este, y yo le hablaba a mis papás, pues al principio seguido y después, pues ya, se va, era una vez por semana, una vez cada dos semanas, ¿no? Actualmente, hablamos una vez por semana, pero, este, sí, o sea, sí, cómo decirlo, sí, les daba gusto, pero por ahí a veces lo echaban en cara también, ¿no? ¿Cómo eran esas primeras llamadas y cuando descubriste también estas tarjetas, cómo era ese, ese ambiente, cómo era, qué es lo que sentías? Pues es que, mira, la verdad que, a ver, un gustazo, porque al principio yo usaba, nada más, agarraba el teléfono y marcaba. Entonces, con los paréntesis con los que me quedaban me dijeron, oiga, llegó el, el cobro, y está, la cuenta, y está muy alta, entonces, entonces, no, pues, ¿cómo les pago? y está porque no, no trabajaba. Entonces, pero eso fue, las primeras, sí, las primeras llamadillas. Después, descubro esto porque voy a una, a una gasolinera y veo que tienen las tarjetitas colgadas y les pregunté cómo podía porque no hablaba mucho inglés. Me voy a expresar y me dijeron, sí, son para llamar a, a México. Ah, y, pues, un gustazo. Entonces, compré una y me acuerdo que, pues, yo sentí que se acabó muy rápido, ¿no? Pero duraban 40 minutos. Entonces, este, fue el descubrimiento, Sí, porque aparte le llamaban a mis papás, amigos, conocidos, así, ah, estoy acá y me preguntaban y así, así. Entonces, este, no, no, o sea, era, ¿cómo decírtelo? Pues, mucha ansiedad, emoción y ansiedad. Esas son como que las, las cosas. Pero a la vez te digo, a veces, por ejemplo, me agarraba caminando, salía de la casa donde me quedaba con los parientes, me iba caminando, o sea, como para conocer. O sea, el primer año, en mi experiencia, fue más como, iba a la escuela, pero como turisteando. O sea, estás conociendo. Sí. Y ya después del primer año, ya, o sea, es todo encantador. Después del primer año, ya, ya era todo, pues, un desafío, porque ya no había nada nuevo. O sea, ya, ya te estás así adaptando, Sí. Y es más trabajo adaptarse que nada más visitar. Sí, 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 porque es muy común que, por ejemplo, gente que sale del país o del estado, va a avisar a otro lugar y dicen, oye, está muy bonito, me gustaría vivir. Este, y, bueno, yo que ya he estado viviendo fuera, les digo, si te gusta mucho, fíjate en esto, esto y esto, o sea, este, no, o sea, siempre hay un encanto de entrada, pero después, pues, ya te das cuenta de las realidades y ya es distinto. O sea, igual sigo allá porque me gustó. Claro. Pero, pero a lo que voy a decir, es que no, no, ya no estás encantado, ya estás. Porque lograste adaptarte y por otra situación, vamos a una pausa, pero antes de irnos, esta otra situación que quiero preguntarte, es que, pues, a uno le gusta el chismecito, ¿verdad? Uno, aquí con la plática, para que nos cuentes, este, allá encontraste, pues, al amor. Sí, 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 entonces, mira, hasta los ojos le brillan, entonces, yo creo que eso lo dejamos regresando de la pausa, ¿cómo ves? Sí, dale. ¿Sale? Va. Entonces, nosotros seguimos aquí en la entrevista con Mario Contreras, vamos rápidamente, una pausa, no se pierda, porque regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros, nos encontramos aquí en entrevista con Mario Contreras, que es de aquí y de allá, él es originario de Jerez, vive actualmente, radica en Denver, Colorado, y antes de irnos a pausa, Mario, estábamos con un tema, pues, pendiente, que la verdad ha sido mucha, mucha curiosidad, porque además es una situación, que digo, a lo mejor puede ser sui generis, que el sur del continente, México, se topan en Norteamérica, ¿cómo conociste a tu señora ahora? Sí, mi esposa, para que la gente sepa, o para que entienda, mi esposa es argentina, la conocí en una fiesta, una fiesta multicultural, que había en Denver, o sea, era un amigo colombiano, que estaba en su momento, hace ya, este, unos años, bastantes, en 2006, él estaba en pareja, con una chica de Eslovaquia, entonces, pues, la fiesta, tenía gente de Latinoamérica, y tenía gente de Europa, y gringos, entonces, bueno, yo estando ahí, me invito a un amigo colombiano a ir, y voy, y ahí conozco a, a mi esposa, que obviamente, pues, como yo creo que, como cualquier relación comúnmente, bueno, nos hicimos amigos, pero, pues, sí, había obviamente, o sea, algo, ¿no? ¿Qué dijiste cuando la viste? Pues, me pareció muy guapa, fue lo primero, y ya después, cuando hablamos, este, me pareció muy buena onda. ¿Quién te la presentó? La presentó un, un chavo, que es de origen mexicano, también, no recuerdo en qué estado, pero es de origen mexicano, él me la, me la presenta, me la presenta, porque, él conocía a todas las amigas, y era como que parte del grupo, entonces, pues, llegué, ah, sí, él es mi amigo Mario, este, ya me presentaron, o sea, era parte de un grupo de chicas, que había de Argentina, Ecuador y Venezuela, y este, sí, ahí la conocí. Oye, súper bien, por eso el concepto que me estás diciendo, de una fiesta multicultural, qué, 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 qué emocionante, qué interesante, también, porque, pues, uno va a estos lugares, sin el propósito de conocer, al amor de tu vida, la persona con la que te vas a quedar, por siempre, para siempre, o bueno, ese es el pensamiento que siempre tenemos, como mexicanos, muy arraigado, este, pero además, también, conoces, las costumbres, la cultura, de personas de diferentes países, y yo creo que esto da más apertura, ¿no? Además, todos viviendo en un país que es ajeno, me imagino que eso también es un plus, son puntos extra, para ti que empiezas a medio conocer gente, a ligar también, o simplemente para hacer amistades, ¿no? Tener eso en común, yo creo que hace un match muy fuerte. Sí, y ahí te das cuenta que, este, los seres humanos en general, tenemos, muchas más cosas en común, que diferencias, o sea, no importa el país que sean, este, o sea, estando en Estados Unidos, que es un país bastante multicultural, o sea, de primera generación, gente que ha emigrado, que son, a ver, de Somalia, de Rusia, de Etiopía, del país que quieras, entonces, tú los, tú los, te los topas, los conoces, ¿no? Este, y te das cuenta de nuevo, que hay muchas más cosas en común, que, que, que diferencias en sí, o sea, obviamente, sí, las costumbres en cuanto a comer, eso sí son diferentes, pero el resto, o sea, la misma experiencia como extranjero, claro, que no conoces, que te estás adaptando, muchas veces que no es tu idioma, ¿no? Porque, pues, la gente que habla inglés, a ver, los podemos contar con las manos, con los dedos de la mano, australianos, de Nueva Zelanda, hindúes, que si bien, la mayoría de ellos son bilingües, entonces, el inglés es su segundo idioma, prácticamente, este, bueno, ingleses, irlandeses, pero lo que voy a decir, es que la mayoría de la gente que inmigra a Estados Unidos, no habla inglés, la mayoría, entonces, estás hablando, con tu inglés mexicano, ellos con su inglés del país que son de origen, y, y tenemos esas cosas en común, o sea, estamos adaptándonos al idioma, a la cultura, a la comida, al clima, y en el caso, bueno, de, de Sudamérica, o sea, yo, yo sí le puedo decir, o sea, de México para abajo, somos, somos realmente hermanos, este, incluyendo a, a Brasil, o sea, que hablan portugués, pero, somos, de nuevo, o sea, tenemos muchas cosas como, la identidad es muy similar, es muy similar, entonces, bueno, con la, bueno, que es ahorita mi esposa ya, ya hace años, este, pues, pues pasó eso, o sea, charlamos, y, y, y la onda, es muy similar, claro, o sea, el, sí, la forma de, de, de conocerse, de llevarse, es muy similar. Oye, pero además, bueno, ahorita estoy pensando, ahorita con todo lo que me estabas comentando, este, hay un periodo de, de conocerse, igual en la relación, o sea, conocer un nuevo lugar al que fuiste a vivir, hay un periodo de adaptación, igual en la relación, pero ya cuando estás en la adaptación, estoy hablando de, de la situación, este, geográfica, te estás adaptando tú, en Denver, ella se está adaptando en Denver, se conocen, empieza una relación, ya nos estamos adelantando mucho, pero también hay otra, que se deben de adaptar ustedes dos también, fue difícil. Es muy buena, es muy buena pregunta, y, porque, este, es curioso, en Latinoamérica hablamos español, pero, pero hay muchos regionalismos. Sí. O sea, a veces que incluso pasa en México, o sea, no hablamos igual, o usamos ciertas palabras en Zacatecas, o en Jerez, que no se usan en Zacatecas, o en el estado de Zacatecas, que no se usan en, no sé, en Chihuahua, ¿no? Entonces, en el caso de países distintos, teníamos que hablar español neutral, le llaman, el español neutral, o sea, este, sin calos, sin jergas, sí, nada, o sea, por ejemplo, no sé, este, pero hay cosas que sí se les llaman muy distintas. Entonces, entonces, ¿qué sucede? que sí, para comprendernos, teníamos que usar el español neutral, o sea, porque si yo me expresaba, este, como uno comúnmente habla acá, ella no me comprendía, y cuando ella hablaba, este, también había cosas que, que no le, o sea, no las entendíamos, es muy curioso, o sea, hay como que palabras que ellos usan, que nosotros usamos de forma distinta, y viceversa, entonces, este, pues, sí, o sea, eso fue parte de la pasión y el entendimiento, que duró un tiempo, o sea, todavía, hasta la fecha, tenemos ya 14 años de casados, 15, este, y de conocernos 16, que todavía, este, sale un malentendido por una palabra o una expresión, claro, o sea, pero ya estamos acostumbrados a, ¿qué quieres decir? Pero siguen aprendiendo, ah, no, sí, que eso es lo sabroso de esto, de este tipo de relaciones, sí, 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 pero, o sea, tengo miles de ejemplos, pero, por darte un ejemplo, ¿no? este, ellos al maíz le dicen choclo, choclo, claro, entonces, tú sabes, ellos, por ejemplo, eh, al, al frijol le dicen poroto, ¿no? Eso suena súper raro. Sí, 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 al aguacate le dicen palta, o sea, hay cosas así, ¿no? Este, a una playera remera, ¿no? A los tenis zapatillas, este, a las calcetines medias, entonces, cuando dices medias, pues, ¿qué pensamos? Pues medias. Medias de mujer. De mujer, sí, 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 entonces, te pusiste las medias y yo, yo no incluso medias. Entras hasta en un conflicto, claro, entonces, ¿cómo respondo? Sí, 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 al plato hondo, bowl, o sea, por ahora tiene un ejemplo simple y sencillo, ¿no? Que ahorita ya, ella se expresa una forma, yo ya me expreso de forma mexicana y lo entiende perfectamente, o yo he adoptado cosas como ella habla y ella como yo hablo, y, o sea, es parte del entendimiento, a la comprensión, pero nuevo, con todo y todo son muy poquitas diferencias en relación a las similitudes que hay, o sea, eso es lo que siempre, por ahí cuando hablo con gente que, que no sé, se topan con gente que hace culturas distintas, los gringos, les digo, hay que enfocarse en las similitudes, porque la mayoría de las cosas somos similares. Claro. O sea, no las diferencias, porque si no, pues nadie te va a caer bien. Siempre hay que buscar por dónde morar, ¿no? Claro. Cuando estás en una situación que no es, o que es ajena a tu naturalidad de nacimiento, siempre hay que buscar, pues por dónde, y yo creo que los mexicanos somos muy, este, muy de ese estilo de buscar el huellito, buscar la situación por la cual podemos entrar el huequito, pues para ser parte de, no para imponer, sino para hacernos parte de, de todo este, este proceso, y es, es muy interesante, ¿no? Sí. A ver, en el ámbito, este, ya estuvimos hablando de lo académico, entraste también a, a la maestría, ya estuvimos hablando de lo personal, conociste a tu, a tu, a tu señora, de ahí hiciste también tu familia actualmente, pero, ¿qué es lo que pasa después de esta preparación? Muchas personas hablan del sueño, un sueño americano que incluso es, base de 2018 para acá, las caravanas migrantes que se hacen en Centroamérica, pasan por México con la esperanza de ir a Estados Unidos, porque hablan del sueño americano, y muchas personas dicen que este sueño realmente, pues es, es idílico, sin embargo, quienes sí viven allá, como tú, saben cuál es la, la realidad en estar talachando, y en estar diciendo si hay, o no hay trabajo, dependiendo de la, de la preparación, ¿para ti fue difícil? Muy difícil, yo, digo, no, 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 no quiero, como, quiero ser transparente, ¿no? contigo y con, con, con la gente que, que te sigue, no, no es fácil, o sea, nada fácil, te topas con muchas cosas, yo, por ejemplo, incluso que fui con una carrera terminada, titulado, este, no me reconocían mis, mis títulos, mis, mis títulos, o sea, lo reconocía el sistema, claro, o sea, hay homologaciones, pero, al momento de que iba a presentar mi currículum, y decía, estudié en la universidad, este, de León, o de León, en su momento, CEU se llamaba, hace un tiempo, para ellos era nada, entonces, para ellos estudié, la prepa, o menos, entonces, no podía conseguir trabajo de nada, como, como profesionista, no, no podía, no podía, no podía, de ahí que, me surge la idea de, o que necesito, necesito estudiar acá, y que aparezca en mi currículum, una escuela de acá, ya, porque no, no me abren las puertas, o sea, buscaba trabajo, desde cajero, buscaba trabajo, en una empresa, decía, bueno, estoy en una carrera, yo puedo empezar de especialista, en algo, del título que quieras, pero, como dice en inglés, entry level, para empezar, nada, entonces, en ese mientras tanto, agarraba trabajo en lo que podía, mira, había veces que, pues, trabajaba en la construcción, había veces que trabajaban call centers, ese trabajo sí lo di, la verdad, a la gente que trabaja en call centers, lo respeto muchísimo, porque es un trabajo muy difícil, trabajar con la gente, que te esté hablando, con quejas, 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 y tienes un límite, todo me acuerdo, clarito, tienes un límite de tiempo, en el que puedes hablar con esa persona, por teléfono, tiene que dejar el teléfono satisfecha, tienes que buscarle soluciones, en un lapso de cuatro minutos, entonces, este, bueno, así era el requisito, en ese call center donde trabajaba, este, que me ayudaba a ser bilingüe, o sea, o sea, ya con que, hablar español, ah, perfecto, pero un trabajo, una paga, la paga era bajita, y había mucho estrés, y los horarios eran por ahí, medios, medio raros, este, te digo, la construcción, pintura, limpieza, o sea, haces todo lo que puedes, para irla sobrellevando, pensando en que, ah, voy a encontrar mi trabajo, no digo ideal, pero el trabajo que corresponda, a lo que estudié, cuando menos, entonces, este, sí, sí toma un tiempo, o sea, toma, toma, toma bastante, o sea, parece mucho, pero yo la veo en perspectiva, y no es tanto, o sea, tienes que estar con la cabeza, constante, en, o sea, en el horizonte, en esa meta, que mi meta, disciplinados, sí, 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 o sea, no, o sea, era muy frustrante, ahora, en cuanto al sueño americano, yo lo, yo lo entiendo, mi forma de comprenderlo, es de que, a ver, primero que nada, mis necesidades básicas están cumplidas, o sea, a ver, empezando de seguridad, porque eso, tristemente, cuando, o sea, o sea, cuando yo me voy a Estados Unidos, no era, Jerez particularmente, pues no era inseguro, o sea, puedes andar a cualquier hora, tú sabes que la realidad es otra hoy, sí, pero, o en Zacatecas, o en el país en general, ¿no? en todos lados, sí, sí, pero, entonces, ahorita el sueño americano es, uno, yo puedo dejar mi bicicleta, enfrente del departamento donde vivo, es el abarrador, o sea, ni siquiera le pongo cadena, este, yo puedo salir a la medianoche, o a las cuatro de la mañana, ir a comprarme un refresco, si quieres, no tengo miedo que alguien me vaya a saltar, este, para mí, para mí eso es el sueño americano, o sea, es una seguridad, es muy importante, y la parte también de comida y de todo, porque, con todo y todo, puedes trabajar, o sea, estás trabajando mucho, pero te da, para comprarte ropa, para comida, entonces, este, yo me di cuenta allí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la gente, yo trabajaba, empecé a trabajar, mi primer trabajo en Estados Unidos fue, en una, en un inventario, yo hacía el, ni siquiera contaba, yo me daba, llegaba a la orden, de los zapatos, los tenis, en una tienda en el centro, se llamaba, The Athlete's Food, el pie de atleta, la traducción, sí, la traducción, la traducción, extraña, el pie de atleta, The Athlete's Food, y, a mí me tocaba, porque no hablaba inglés, ordenarlos, por ejemplo, zapatos Nike, tenis Nike, modelo tal, desde el, por ejemplo, desde el 6 hasta el 15, no sé, ordenarlos, era, era un cuarto, muy grande, este, y me pagaban, y con eso que me pagaban, me podía pagar, mi departamento, para ir, pero así como, pero, como se gana, se gasta, sí, no, no, o sea, para eso podía comprar, o sea, eso podía ajustar, nada más, claro, es decir, me llegaba una quincena, y pagaba esto, y el resto de la quincena, pues, arreglátelas, sí, para comer, para, pero lo que voy es, no era, no era, eso en sí, en mi situación particular, no era lo que yo aspiraba, pero sabía que podía, o sea, que había más, que era la punta del iceberg, que sea, soy independiente, puedo pagarme un lugar donde vivo, puedo comprarme algo de ropita, pero no podía venir para acá, no tenía para mi pasaje, para mi, para mi, sí, exactamente, entonces, difícil, así, así te la llevas, no, y pues, te frustras y todo, pero después, este, dije, bueno, pues voy a, voy a seguir, este, ahora sí que luchando, porque si quiero, ir a visitar a mi familia, a mis seres queridos, etcétera, no, entonces, pues sí. Difícil la situación, de verdad, o sea, desde adaptarse, y así como dices, unas cosas por otras, pues es, la situación es, ver qué tan dispuestos estamos, a cambiar una cosa, por la otra, Mario, nos tenemos que, qué despedir, pero, este, antes de despedirnos, pues, un mensaje final, no somos, ya sé, no somos quién, para estar dando mensajes, sin embargo, yo creo que, en este caso sí, porque se viven unas experiencias diferentes, a las que se vive, el resto de las personas, y más cuando también estamos hablando, de que eres, otro ejemplo, de los Zacatecanos, que se han esforzado, pues, por, por continuar, este, buscando la independencia, buscando, este, expandirse más en los horizontes, qué le podrías decir a esas personas, que buscan esa independencia, que buscan ir más allá, que buscan asomarse, y probar, y tener nuevas sensaciones. Sí, o sea, yo lo que, lo que le sugiero a cualquiera, es que, que no deje de, de intentar, de tratar de seguir, que no se desanime, este, en lugar donde estén, o sea, yo no, 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 no estoy promocionando Estados Unidos, o México, no, donde estés, o sea, si estás en Zacatecas, y tienes sueños, búscalos, persíguelos, síguelos, suena, suena cursi, suena cliché, pero, pero que sea tu motivación a seguir adelante, o sea, eh, nos guste o no, bueno, este, hay que vivir la vida lo mejor que podamos, y como podamos, entonces, eh, los que nos hemos ido a Estados Unidos, este, pues hemos aprendido a vivir allá, renegando, no renegando, pero estamos allá, pero seguimos extrañando nuestra tierra, o sea, entonces, si tú, este, estás viendo este programa, estás acá, y dices, no, no me interésime para allá, bueno, yo te diría, ¿qué estás soñando, qué estás buscando? Persíguelo, y lo vas a lograr, claro, eventualmente, claro. Te agradecemos mucho, Mario, un gusto que estés por fin aquí con nosotros, porque eres parte de este equipo también, y, pues, seguro estoy que nos vamos a volver a encontrar más adelante. Bueno, bueno, gracias, Kike. Gracias, Mario. Pues bueno, así la situación, gracias a Mario Contreras, nosotros, eh, vamos rápidamente a un corte, no se mueva, porque regresamos. Regresamos. Continuamos. Y continuamos con más de aquí y de allá, por eso, en este momento, les presentamos la información con temática migratoria más relevante hasta este momento. Los dejamos con el resumen de la semana. De aquí y de allá, esto es Resumen de la Semana. Documentos judiciales revelan que el conductor del tráiler en el que murieron 53 migrantes cerca de San Antonio, Texas, habría sonreído a la Cámara de Vigilancia al momento de cruzar el punto de revisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, informó el diario La Opinión de Los Ángeles. La imagen de las autoridades migratorias fue compartida al gobierno mexicano, que hizo público el momento en el que Homero Zamorano, de 45 años, cruzó el punto de revisión fronterizo, donde se expresó sonriente, ello unas horas antes de abandonar la unidad en la que sucedió la tragedia. La Corte Suprema en Estados Unidos dictaminó que el gobierno que encabeza Joe Biden puede rescindir del programa de protección a migrantes, mejor conocido como Quédate en México, que fue impulsado por el expresidente Donald Trump y obligaba a los solicitantes de asilo a esperar la resolución a su petición desde territorio mexicano. El New York Times informó que el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, aclaró que esta medida tiene una palabra clave, al marcarse que el mandatario puede ejecutar la disposición, lo que le quita el sentido de obligación. Añadió que hacer obligatoria la expulsión requeriría ordenar al presidente negociar con México y los jueces no deben interferir en la relación diplomática entre Estados Unidos y una nación extranjera. Un hombre de 22 años fue detenido por ser sospechoso de haber perpetrado el tiroteo durante el desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos en la localidad de Irland Park, cerca de Chicago, que dejó al menos seis muertos y 24 heridos. El sospechoso identificado como Robert Grimo fue detenido sin incidentes a las afueras de la ciudad tras el tiroteo, se presume disparó desde un techo contra la multitud que se había reunido para el tradicional desfile. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en noviembre México será sede de la cumbre con Estados Unidos y Canadá para revisar los temas del acuerdo comercial que se sostiene entre los tres países. Se espera que la reunión sea encabezada por López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, al igual que ocurrió en noviembre de 2021 en Washington, donde se abordaron los temas de cooperación económica, comercio, la pandemia por COVID-19 y la crisis de la cadena de suministro. Esta semana inició la operación del nuevo Centro Integrador para el Migrante en Matamoros, Tamaulipas, a manos de las Secretarías del Bienestar y del Trabajo del Gobierno Federal. El proyecto se instaló para brindar de forma temporal alojamiento, alimentación, vinculación laboral, así como servicios de salud y de educación en instalaciones dignas y humanitarias a la población con diversas condiciones migratorias en México. A raíz de los hechos en San Antonio, Texas, donde más de 50 migrantes perdieron la vida, entre ellos tres zacatecanos, el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, informó que se brinda atención a otras cuatro familias que tienen a seres queridos desaparecidos en diferentes estados de la Unión Americana. Destacó que el apoyo del Gobierno del Estado ha sido clave para lograr reunir a los paisanos con sus familias y muestra de ello es el programa de repatriación de cuerpos en el que se otorga todo el auxilio a través del Consulado Mexicano para quienes han perdido a un familiar en aquel país. Esto es Colaboración El hallazgo reciente de los cuerpos de migrantes en un tráiler abandonado en el Southwest Side de San Antonio no es un fenómeno nuevo en Texas. En el año 2003, 19 personas murieron al quedar encerradas en la caja de un tráiler sin refrigeración en Victoria. En 2017 murieron otras ocho personas, de igual manera encerradas en la caja de un tráiler dejada en el estacionamiento de un centro comercial también en San Antonio. El chiste se cuenta solo, aunque no es gracioso. Las muertes de migrantes se dan cuando Estados Unidos ha sido gobernado por dos presidentes republicanos como George W. Bush, quien instrumentó una política migratoria conservadora y Donald Trump con los denominados protocolos de protección a migrantes y un presidente demócrata como Joe Biden, presionado por legisladores y gobernadores republicanos para instrumentar una política migratoria de puertas cerradas. Las muertes de los migrantes en Texas, sin embargo, no se limitan a fronteras vigiladas y restrictivas ni a la muerte por asfixia en trailers. Tienen una historia de violencia en sus países de origen, en especial en Centroamérica y Sudamérica y de riesgos, en particular al transitar por México, como se ha demostrado desde la Academia y las organizaciones de apoyo y defensa de los derechos de los migrantes. Los casi 30 millones de personas en situación de pobreza en Centroamérica, sumados a los efectos de la pandemia y la violencia imperante, son parte de las causas de la migración forzada de cientos o miles de personas desde esta región hasta el norte. A ello hay que sumar la crisis económica y la violencia política que se vive en países como Venezuela y Nicaragua, de donde cada vez más personas huyen ante la imposibilidad de sobrevivir. En México no se cantan malas rancheras y como muestra un botón. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, hasta el 2020, el 43.9% de la población en el país vivía en situación de pobreza, es decir, alrededor de 55.7 millones de personas. La pobreza ha aumentado, pues en el 2018 la cifra era de 41.9%. A ello hay que sumarle la violencia criminal que se vive en el país con todas sus variaciones. Por situaciones como esta, no es de extrañar que muchos mexicanos y mexicanas, como los 27 que murieron en el trailer encontrado en San Antonio, continúen emigrando a Estados Unidos, en especial aquellos que son de estados azotados por la pobreza y el crimen, como Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, entre otros. Pero no solo en Estados Unidos, sino también al transitar por México, los migrantes están expuestos a riesgos o peligros. El riesgo de ser engañados, asaltados o secuestrados por personas que lucran con migrantes o que trabajan para grupos delictivos ha sido más que documentado. En ese sentido, también se enfrentan al peligro de morir al contratar a polleros o coyotes que usan el modus operandi de transportación masiva e insegura de migrantes en trailers, como sucedió en diciembre de 2021 con la volcadura de un vehículo en la carretera que va de Chiapas de Corzo a Tuxla Gutiérrez, resultando en la muerte de 54 personas. Finalmente, a pesar de que los flujos de migrantes se han transformado hoy en día, viajando de forma colectiva como estrategia de autodefensa, se enfrentan al peligro de ser extorsionados, incluso por autoridades migratorias o de seguridad federal. En este contexto de políticas migratorias insensibles en la frontera México-Estados Unidos o en la frontera Chiapas-Guatemala, así como en un escenario de pobreza, violencia y violación de derechos humanos en Centroamérica o en México, es que podemos entender la muerte de las personas que quedaron atrapadas en la caja de un trailer en San Antonio. Y a partir de este momento, damos la bienvenida a la Secretaría del Zacatecano Migrante del Gobierno del Estado de Zacatecas, que se integran a nuestras emisiones a través de diversas colaboraciones. Aquí los dejamos con su titular, Iván Reyes Millán. ¿Qué puede hacer por ti la Secretaría del Zacatecano Migrante? En la Secretaría del Zacatecano Migrante, brindamos asistencia y protegemos los intereses de la comunidad migrante zacatecana y sus familias, asesoramos y aconsejamos en lo relativo ante autoridades nacionales y extranjeras, informamos sobre los derechos y obligaciones de la comunidad zacatecana migrante en el país en que radique, acompañamos y vigilamos en la emisión de trámites ante las representaciones de México en el exterior, red consular, en temas como documentación, pasaporte, matrícula consular, registro de nacimiento, emisión de copias certificadas, protección, materia de derechos humanos, en materia familiar, en materia penal, materia administrativa, materia laboral. Acompañamos en trámites ante autoridades estadounidenses, pasaporte, visa, pensión por retiro del Seguro Social Norteamericano, notificación consular. ¿Qué no puede hacer por ti la Secretaría del Zacatecano Migrante? Emitir documentos de identificación mexicana, realizar y garantizar actos de registro civil, inserción de actas de nacimiento, corrección de actas de nacimiento, cubrir los costos de los trámites ante autoridades mexicanas y autoridades estadounidenses, programar citas urgentes para trámites ante autoridades mexicanas y estadounidenses, regularizar situación migratoria, ampliar permisos, solicitar el ingreso de personas mexicanas en contra de la disposición de autoridades migratorias, conseguir trabajo o actuar como aval para el otorgamiento de visas de trabajo, cubrir costos de algún proceso legal, cubrir costos de hospitalización, tratamientos médicos, otorgar apoyos económicos fuera de los programas oficiales. Recuerda que en la Secretaría del Zacatecano Migrante te acompañaremos y asesoraremos en este y más temas. Es momento de despedirnos. Les recordamos que esta y las emisiones anteriores las puede encontrar en nuestras redes sociales que aparecen en este momento aquí en su pantalla, donde además estamos siempre al pendiente de sus comentarios, de sus saludos. Muchas gracias por tomarse ese tiempo, créame que todo lo leemos. Recuerden que aquí nos gusta contar las historias de nuestros migrantes en el extranjero y también de los extranjeros que se volvieron zacatecanos. El foro está abierto para ustedes. No dude en contactarnos. Somos de todos lados. Mi nombre es Enrique Cordero, soy de aquí y de allá. Seamos felices y no, pues no. De aquí y de allá. De todos lados.